¡Chavales! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Por qué gritas? Espérate que tengo puesto el aire acondicionado ¡Chavales! Tengo a Giovanni a nivel 16 ¿Vale? Evolucionan al 15 ¿Vale? Le he impedido que evolucione ¿Por qué? Porque lo vamos a poner a nivel 17 Para gimnasio, ¿vale? Y va a evolucionar En breves, así que un Pokémon leveando Y Giovanni evoluciona y Lugueron, por favor Y Dani, Dani, que es este maripede Me he evolucionado al 17, también lo he impedido Para dejarlo al 18, para el líder Ahora os vamos a enseñar los niveles que hemos puesto para el líder de gimnasio Que va a ser uno de los líderes más difíciles de todo el bloque Porque todavía no tenemos el equipo Bien formadito, así que esperemos Que podamos pasarlo bien Tú tienes ahí a Taiflet, que te va a venir muy bien con el tipo lucha ¡Yes! ¡Yes! Y se viene Giovanni, que anda evolucionando El problema de Taiflet, ¿sabes lo que pasa? Es que los dos sabemos el Pokémon que tiene más tocho El señor Marcial Por cierto, chavales, antes que lo que diga Alinealo, si nos hemos metido caramelo raro para la pelea Era una barbarita de gente ahí Y por si alguien dice, ¡eh! ¡Tienes dos caramelo raro! Tenemos la evolucion de Giovanni, tío Giovanni Mira que guapo Purpursio Se viene el mio, eh Se viene el mio Se viene tuyo, Dani No soy muy fan de esta evolucion Pero he de decir que la tercera O sea, la siguiente evolucion Mola huevo y por eso estoy ahí Esa es cosa pasa Es como lo que dije con Convixen Es la fase de la pubertad Claro, la pubertad En muchos Pokémon la pubertad es fea La pubertad es fea En muchos Pokémon Nos pasa como en las personas No, pero quieras o no Tiene su encanto Tiene su encanto Esta es chula Una cabra metida dentro de un Lo que más me gusta de este diseño Es el cinturón ese que tiene como de pinchos Mola un huevo ¡Cola veneno! ¡Me quiero aprender esto! Ese morcito ¡Cola veneno, loco! Eso tiene que estar rotísimo, ¿no? Sí, sí Porque le quito un picotazo venenoso Cola veneno es mucho mejor Porque además también envenena Vale, chavales Lo dejamos en el capítulo anterior Antes del líder de Ginaso Ya nos pasamos todos los súbditos Vale Tenemos que levelear Y aquí está el leveleo Tenemos a un Pokémon Nuestro mejor Pokémon al 19 Luego dos al 18 Y el resto al 17 Y Grillo, enseña tu equipo A ver Vale, te enseño mi equipazo Si toco la tecla Vale, tenemos aquí A Currete Vale, Currete Cuidado que se acaba de volver Una clave pieza Porque os voy a decir una cosa Esta cosa era una puta mierda Pero qué Pero Pero ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué dices, tío? Drago Aliento me ha aprendido esta mierda ¿Pero qué dices, tío? Drago Aliento 60 de potencia Y tiene aullido Si le subimos el ataque Esto puede ser súper vital Para el gimnasio De hecho es sorpresa Porque yo pensaba Que aprendía chispa al 20 Y ya está Y te lo aprendí al 16 Al 17 Al 17 Al 17 me ha perdido Drago Aliento Me viene perfecto Luego tenemos a A Medimash Que probablemente sea La pieza clave En este gimnasio Que tiene confusión ¿Vale? Por lo que puede ser una pasada Además es tipo fantasma Por lo que los ataques Tipo lucha no le afectan Tenemos a estar A Metaneon Que realmente, bueno Tiene fortaleza Con el tipo lucha Tiene fortaleza Porque es tipo bicho Y eso Y bueno, esta cosa No sirve de nada Y esto es tipo siniestro Por lo que usar esta mierda A lo mejor aguántalo Porque es en una evolución Pero yo no lo usaría Conclusión Todos los Pokémon de Grillo Son mierda o lo fueron O estás muerto como Chusco El problema es que No es simplemente tipo fuego Entonces no tiene nada por estar Pero así yo creo que Me va a llevar muchísimo Pero va a gastar bien Voy a reservarme a Truño Para el combate Contra el último Pokémon Y voy a abrir Creo que con los Pokémon de 18 Que son los que más confío Para el principio Yo voy a abrir Grillo Vamos para allá Que lleva mucho tiempo Por cierto chavales Estoy viendo que está bajando El ratio de likes Yo creo que este llega A 10.000 likes A 10.000 likes 10.000 likes son pocos 10.000 likes 15.000 likes 15.000 likes chavales Yo sé que podéis Os lo pido por favor 15.000 Si no llegamos a 15.000 Mañana se cancela la serie Hacemos un vídeo de Pokémon Fusion 3 cancelado Así que ya sabéis Reventad likes Pero es que sois 50.000, 60.000 personas Lo único que tenéis que darle A un botoncito Le dais un segundo Y nos hacéis felices Un botoncito Y Lugreón se calla Si le dais likes Se calla Os lo prometo Vamos contra Marcial Lugre, hombre Amigos Miendit y Medimax Este combate doble Lo hemos programado así Pues no sé Por hacer algo Si lo programo yo Porque me parecía Me parecía chulo Y por cierto Voy a paralizar a los dos Que tengo Yo voy a hacer una cosa Has sacado los dos malos De primeras Y a ti también O sea Creo que es perfecto Yo voy a meter Un aullido con curro Y voy a tirar Del maldito Dark Ghost Que es la repera Y creo que De un Impresional Tengo que matar Ese Medimax Vamos, se ha paralizado Que es tipo fantasma ¿No? Medimax ¿Qué tipo es, tío? Medimax Pero si lo tienes tú Fantasma Lugre Y el otro es de tipo Veneno Lucha Vale, vale El Impresional ¿No le afecta O le afecta por dos? Le afecta por dos Le afecta por dos Creo Pero escúchame Grillo ¿Sabes por qué he abierto Con estos dos? Porque los dos tienen El tipo Veneno secundario Entonces me viene Súper bien Contra ese Pokémon Golpe crítico ¿Qué dices? ¿Qué has metido un crítico tú? ¿Qué? ¿Medimax? No, Medimax No Sí, Medimax Tiene pantalla luz, tío Creo que sí Me lo tengo que quitar, eh Me lo tengo que quitar Como utilice algo raro Hay que quitármelo de en medio Me lo tengo que quitar de en medio Voy a meterle una cola Veneno Voy a meterle un Megagotar Y hay que sacar al Medimax De aquí Es un crítico yo también, Grillo Mátalo Joder, cómo aguanta Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Esto es tipo Veneno Veneno Lucha Y vamos a tirar un Confusión Que lo tiene que matar a Miendit Dejamos a Medimax Muy bajado Miendit Se sube el ataque La defensa de Miendit Confusión Lo deja muy tocado Doble patada Curro, por favor, aguanta Número de golpes 2 Vale, no Escúchame Aquí podemos usar las superpociones Cada vez que querramos, ¿no? Sí, 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 sí Claro, porque tenemos limitadas Tengo un problema Que me acabo de acordar De que mi Miendit Ha utilizado Corpulencia Entonces, como pega O sea, pega mucho más que el otro Y quiero quitármelo de en medio Y no sé si pegarle a Medimax O no sé Espérate Me voy a quitar de momento Nah, voy a ir directamente A pegarle a Miendit Y al otro le voy a matar Con Medagotar Y ya está Mi idea es poder paralizar Al siguiente Pokémon ¡Hola! ¡Que tiene superpoción! ¿Que tiene superpoción? Bueno, no me viene mal del todo No me viene mal del todo Dravaliento Vamos a meter Dravaliento a Miendit O a Medimax Vale, vale Estamos Joder, como están aguantando Voy a meter un gruñido Que le da a los dos Igualmente Y voy a seguir pegándole A Medimax A Medimax Let's go Let's go Yo creo que lo tengo, eh Lugre Creo que lo tengo, eh Tiene cariñoso Que mucho gruñido, grillo Te he usado dos aullidos Con curro, colega ¿En serio? He usado dos aullidos con curro Pero ya no hay poca vida, eh Escúchame Y si ese Medimax No es más rápido que yo Probablemente he ganado el bloque He ganado el bloque He ganado el bloque Ya terminé Se acabó Pero como sea más rápido Me estoy arriesgando de flipar Como sea más rápido Este Medimax Me puede matar Me puede matar Vale Me he cargado Medimax A ver, Lugre A ver, Lugre A ver qué pasa Ah, no, si ya ha luchado Tinieblas Ah, no, no, no Me ha hecho tinieblas Ah, pero me la ha echado Arcos Ay, Dios mío Me cago en todo Vale, vale, vale Tengo a mi endida A un toque paralizado ¡Jaguelga! ¡Jaguelga, colega! ¡Colega, colega! Yo no me lo tenía Vale Esto es una locura, eh No puedo paralizarle Ah, sí, con paralizador Sí puedo Vale, voy a utilizar el gruñido Y voy a meterle paralizador O drenadoras Le meto drenadoras Y lo termino de estalear Tiro de Drago ¡Tornado! ¿Tiene tornado? Vale, la he aguantado, la he aguantado Le he meto gruñido, la he meto gruñido Le bajo el ataque a los dos Vale Drenadoras ¡Le ha ganado falla la drenadora tampoco! Vale, vale, vale Tengo que usar Tengo que usar No sé si poción o superpoción Son 30 Son superpoción Tengo que usar una superpoción en Curro Y rezar porque este Hawolga no me mate a Dargos Grillo, si le meto paralizador Que es de tipo planta Le debería afectar a un gol Paralizador le afecta Paralizador le afecta Creo que lo que no le afecta Son los ataques de tipo eléctrico Golpecárate De tipo veneno Y encima le he metido el gruñido Esto está hecho Grillo No vamos a perder ningún Pokémon Vamos, se ha matado a Mindy Espera, que yo no lo sé Que a mí me puede reventar Dargos de un ataque Corpulencia Se ha metido corpulencia Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale Esto puede venir a nuestro favor A nuestra contra Lo tengo, lo tengo Estalidadísimo Grillo ¿Quién es? Lo tengo ya hecho ¿Drago aliento que le ha hecho? No le ha hecho nada ¿Le ha hecho nada? Mira lo que le ha hecho el drago aliento Pues sigue pegándoselo Porque le puedes paralizar con eso ¿Pero le ha hecho esa mierda El drago aliento? Y se ha subido No, escúchame ¿Perdió? ¿Como que ha perdido? Si tiene todos los Pokémon Todavía no Todos los Pokémon de Grillo Son mierda o lo fueron Pero Sigue metiéndole confusión Y, y, y Trago aliento Que yo creo que Golpe Karate Pero, pero ¿Cómo está tan roto? ¡Saco, saco! ¡Le ha confundido! ¡Para el hijo! ¡Para el hijo! ¡Saco, fudo! ¿Qué has hecho? Y él me ha paralizado también Ah no Me ha paralizado a mí ¿Para el hijo? ¿Quién me ha paralizado a mí? Vale O sea Tiene que fallar ¿Cuántos? Dos turnos ¿Qué hago? ¡Tornado! Es que puedo perder a Curro Puedo perder a Curro Espérate Es que como Como saque a Tiene vaya a Cidra el Grillo Tiene vaya a Cidra Tiene vaya a Cidra Tiene vaya a Cidra Voy a seguir metiéndole gruñido Y me lo voy a dejar aquí En plan en la mierda Para que no me mate ningún Pokémon Y, uy, crítico encima le he hecho Nada, nada Con gruñido ya le acabo Grillo voy a terminar Y voy a aceptarte a ti Porque esto está hecho ¡Golpe crítico! ¡Le ha hecho dos críticos! Gertrude y seguido ¡Vamos! Y da en el 19 ¡Vamos! A tomar por un líder marcial ¡Vamos! No sé qué hacer, te lo juro Porque si tiene vaya a Cidra Ahora se va a curar tela Sí Y yo me debería Me debería de chetar Algún Pokémon o algo Y pegar más fuerte, tío Porque el Drago Aliento No hace absolutamente nada Y si metes otro Es que como te pega Otro ataque A Curro Si va a por Curro Ese Curro prácticamente está muerto Porque lo ha dejado así De un ataque Pues sigue pegándole Sigue pegándole a Drago Aliento Pero es que Es que se va a tirar la Vaya a Cidra Lo lógico sería Meter a Uyidos Y pegar de Drago Aliento A ver, te estoy inventando Te estoy inventando No sé, haz lo que tú creas Pero venga, dale caña Vamos con Drago Aliento Y vamos con Impresionar que a lo mejor Puede retroceder encima Tiene el confusión El retroceso Es tipo fantasma, brona Es tipo fantasma Sí le afecta, sí le afecta Lo que no afecta Es el lucha del fantasma El fantasma de lucha sí le afecta Sí, sí Confía Impresionar ¡Y me he paralizado, tío! Me he paralizado Pero le has hecho un montón Le has hecho más ¡Hala, ala, ala! ¡Se quiere, se quede! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! Pero, tío ¿Qué le has hecho al guarro ese? Ha sido una guarrada Lucre O sea, este combate estaba súper jodido Porque tú date cuenta De que me daba un ataque A cualquier Pokémon Y estoy seguro De que me mataba A cualquiera de los dos O sea, a Curro Mira cómo me le ha dejado un ataque ¿De un ataque? Y Darkoth es más blandito que Curro O sea, jódete, ¿eh? Y ten cuidado Porque ese tenía ataques De tipo eléctrico Para el Typhlet Que era el buen optúyo Claro, es que el problema Es que yo no podía meter a Typhlet, tío El problema es que el Typhlet Era tipo abulador Lo que estaba diciendo Al principio del capítulo Que tenía un Pokémon De tipo eléctrico Que es que el Typhlet Me iba a hacer poca cosa En este gimnasio Vale, escúchame, Grillo Fuera de coña No pueden decir nada Porque lo hemos jugado súper bien Yo con dos Pokémon al 18 Me los he pasado, ¿eh? Guarreando con entrenadoras Paralizador Onda Trueno Y tú, en verdad Júgamos súper bien No, es mi... Escúchame, yo he tenido hacks Que flipas, ¿eh? Porque en mi cabeza En mi cabeza Los dos aullidos Que tenía ese... El Curro Iban a hacer Que le mataran Dos ataques De Drago Aliento Pero, tío, no le ha hecho Prácticamente nada Cuánta defensa tenía esa mierda También es verdad Que ha hecho un Corpulencia ¿La Corpulencia sube la defensa? Sí La Corpulencia sube la defensa Y claro Por 1,5 al final Le quitaban lo mismo, tío Y quieras o no es poco, vale Tengo por aquí a esta gente Que estoy viendo Puede ser que Charro Es de tipo tierra-hielo Me puede venir muy bien Para el gimnasio De tipo eléctrico siguiente Eh... Dragón no creo que me venga muy bien Quizás lo meta Compañero, compañero, compañero Compañero Ahora toca antes de que se nos olvide ¿Qué toca? Toca ruleta Que puede volver Chusco al canal Al canal Al canal Quiero que vuelva al canal Ya no a la serie Lo metemos en el canal En los vídeos de los sábados Lo metemos ahí Yo, entre comillas por suerte No tengo que utilizarla Porque tengo todo el Pokémon vivo Y ya está Simplemente eso No lo utilizo y ya está Así que, Grillo Pon las cams Que te voy a poner la ruleta Vale, por cierto Nos habéis comentado algunos Que el porcentaje del 50-50 Es mucho Tened en cuenta que un 50-50 Significa Hay 8 gimnasios Como muchos podemos revivir 4 Pokémon Si tenemos mucha suerte ¿Vale? Que 4 Pokémon No me vayas a bajar porcentaje ahora No, no, no Está exactamente igual Fusion 3 Me mete aquí Vamos a girarlo Le damos al botoncito Ahí está girando Girando Tiqui, tiqui, tiqui Me parece correcto, tío, porque Me habría parecido una ventaja así muy de jajas Sí, claro, claro que sí De que yo no he podido revivir a ninguno Oye, ¿ahora qué había que hacer? Tenemos que conseguir la carta de máximo O algo así, ¿no? Ahora podemos utilizar De Cheyo en esta cueva. Voy a por Wudu A por la MO de Wudu Obviamente vamos Pues por primera vez en el bloque vamos a sacar A Wudu Piedra eterna por aquí, se la voy a dar Wudu Porque me parece una cosa muy bonita Se me acaba el repelente Sí, tenía uno Aquí no hay nada, sigo por aquí abajo y creo que ya estoy en el sitio Sí, 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 es por aquí, grillo Yo ya he llegado Es por aquí, o sea, como si hubiera visto yo Por aquí abajo, me salgo por aquí Aquí está máximo Máximo No, tú voy andando para allá que yo voy hablando con máximo Pues no, pega Las rocas extrañas, por eso viajo mucho y eso es una carta Para mí, lugar entrego carta Muy bien, gracias, te has tomado muchas molestias Para extraérmela, quiero agradecértelo A ver, ¿con qué me daba? Una MT ¡Hala de acero! ¡Hala de acero, grillo! ¡Hala de acero! ¡Hala de acero! Espérate, yo tomo algo pausa Te viene súper bien para el... para el Tifle ¿No? Para el Tifle, ¿hala de acero? Sin ser tipo acero, sin ser por estar Puz, has estado aquí muy bien con ese destellito Pero ya está Grillo, Ciudad Portugal, una de mis ciudades favoritas del Pokémon Gracias, compañero, que soy medio retrasado Por favor, que me están saliendo Pokémon cada 10 pasos Joder, qué coraje, qué asco que daba en las cuevas No recordaba eso, tío ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? Hablar con el señor Aventa Hablar con el calvo, sí Hay que ir a Ciudad Portugal, que para mí es una de las ciudades más bonitas de joven ¡Ay, qué bonita! Y, tío, tengo ganas de entrar en el barquito En el nado abandonado Hace un montón, hace tiempo que no voy y no me acuerdo de nada Así que recuerdo que estaba súper guapo Me encanta el lugre tú queriendo entrar en los sitios, tío Cuando no sales de tu casa, la vida real Oye, ¿aquí podemos pescar? Pues creo que sí Lo que pasa es que... Espérate, que me he dado una vuelta para atrás Mira, bueno, pongo otro viaje en barco Bueno, sí, sí, pesca algo No pican, llevo ya cinco cañadas ¿Qué? Vamos a meternos en la casita de aquí Que nos pueden dar refresquito ¿Cómo lo ves? Qué velocidad tiene estas cosas Qué velocidad tiene Basku Washi Para que yo no pueda huir de ello Sí, nos metemos ahí Pero si no me echas cuenta, tío ¿Qué te pasa con Basku Washi? Pues que tiene demasiada velocidad No podía huir de él Pero bueno, ¿qué quiere meterte aquí para qué? Para que nos dé los refresquitos Que esto, si lo ganamos, nos daban cinco refrescos ¡Oh, un fracky! ¡Hola, un fracky! Tú, cuidado, eh No, no me matan ¡Oh, sí, parece que si quieres por cuatro! ¡Es tierra roca! ¡Eh, eh, eh! Vale, nada, nada Gano, 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 gano ¡Uh, trago lento! Vamos a... Es que quiero entrenar a Antoñito Porque me va a venir bien Tremendo hacks El haberlo confundido Y haberlo paralizado, tío Qué locura Lo que no entiendo de estos juegos grillo Que están aquí los entrenadores siguientes A nivel 13 Y el líder de gimnasio anterior al 19 Y es como... Pues no, no me parece good Voy a meter a Pablomi Que este le hace por cuatro Debería ganarle súper fácil Con el hoja afilada Que, por cierto, no lo he comentado Que me he aprendido drenadoras y hojas afiladas Para Pablomi Y, escuchadme Esto va a ser muy clave Vale, me falta... ¿Drenadoras y hojas afiladas? Es una locura, tío Tu barroca lo mato, ¿no? Vale, perfecto Vale, y aquí lo que tienes que hacer... ¡Butinion! ¡Butinion! ¡La evolución de tu Pablomi! ¡Eh, eh! ¡No! ¡Se viene una nueva fusión! ¡Se va a espullar! ¡Vale, metanio! ¡Ahí está, Butinion! ¡Qué guapo, tío! Está guapísimo Está guapísimo, tío Tiene pinta de estar rotísimo Cuidado que tiene confusión Vale, lo mato de un patrino más Aguántalo bien No te confundas Y Butinion se va para el pozo Y otro Pokémon Un metanio ¡Ah! ¿Qué me confundo? ¡Hostia! Cambia, 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 cambia Cambia colega Grillo, ¿qué te parece si hacemos una cosa ya para terminar el capítulo? Que ha quedado un capitulazo increíble ¿Cuál? 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 Espérate, hombre ¿Y ese te da algo? Sí, me da un lote de refrescos por haberlo hecho también Uy, aquí hay una Pokéball Porque hay una Pokéball aquí Una poción Ah, pues de puti madre Grillo, vente para acá ¿Has terminado ya los combates? Sí, no, sí, sí, he terminado Vale, pues vente para acá Porque vamos a terminar el capítulo Pero no vayas a hacer la guarrada de En el siguiente capítulo, veréis Vamos a capturarlo aquí ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Vamos a comprar las Pokéballs Y vamos a capturar en la ruta de arriba Porque si no se queda el capítulo corto Vamos a comprar las Pokéballs Ah, bien, vale, 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 compañero Otro le damos a los chavales Y nos vamos ahí cuando den Compañero, compañero Espérate, no, hombre Espérate, espérate Vamos a comprar las Pokéballs Vamos a ser buena pana Vamos a comprar las 10 Super Bowl Y las dos pociones Espérate, voy a poner de momento Al Gertrudis No, espérate A Dani, el primero Que tiene un datorero Para paralizar el Pokémon que me salga Y nos metemos aquí En la ruta 110 El primer Pokémon de ruta Que es un... Pero ¿por qué no me esperas? Perdón ¿Te ha salido un plusode? Pero vamos a ver Vamos a ver, Guillo Llevas toda la serie sin esperarme Y ahora quieres que te espere Pero puede ser más... Perdón, me dice el pobre Qué bueno Plusode, venga, plusode Primer Pokémon de ruta Que es un... ¿Pero qué dices, tío? Vea por el siguiente Vea por el siguiente Hay más Pokémon aquí Tranquilo, hay bastantes Más Pokémon por aquí No te preocupes por eso Vámonos ¡Oh! ¡Minode! Contraparte, Minode Vale, pues vamos a tener a los hermanos Oye, hacemos como los Wudu Si se muere uno, se muere el otro Moratía Está guay Venga, venga, dale caña Depender de dos Pokémon Depender de dos Pokémon Venga, vale Hermano Minode Vamos a hacerle los hermanos Es que estos son... Son especiales, ¿sabes? ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Sabes lo que voy a hacer, Lugre? ¿Sabes lo que voy a hacer? Te lo voy a matar Para que no lo captures Si lo matan no se hacen hermanos Y me lo capturo yo No, pero no Ya son hermanos O sea, si se mueren No, no, todavía No, todavía no son hermanos Sí, sí, sí Confía, confía No me jodas Grillo No me hagas la guarrada Vamos a meterle en Patrono Que no debería hacerle nada Por cierto Plusode Que aunque no lo parezca Está fusionado con Electrode Lo cual Le aumenta un montonazo Las estadísticas O sea, es un Pokémon muy fuerte Para estos niveles O sea, un Electrode En estos niveles Muy, muy bueno Así que voy a tirarse La Super Bowl Se va a venir para el equipo Ese plusode Una Dos Tres Y capturado Let's go Una Pokéball Que se mete en una Pokéball Uy, has dejado un toque Grillo eres Dejado No, no, está bien Está bien O sea, es que me ha hecho Un montón de aullidos Creo, no, aullidos No, gruñidos, perdón No sé, pero voy a leer Las descripciones Que están guapísimas Estas dos descripciones Están guapísimas Mira, su comportamiento Es muy errático Tanto que algunos creen Que realmente se tratan De dos Pokémon Que están unidos Por algún motivo Y lo que dice Leo mío Dice Si se junta con un Plusode Surgen dos ratones Y dos Vals Que parecen huir entre sí Vuelven a sus estados naturales Que es eso Porque eso lo hiciste tú Y lo comprendo Pero es un poco difícil De comprender O sea, como uniendo Las dos descripciones Puedes entender De que realmente No es un único Pokémon Sino dos ¿Vale? Se supone que realmente Es la unión de Un Minum Y un Electro O en su defecto Sería un Plus De hecho mira Pone Pokémon encarcelado En la descripción de Pokémon Claro Y se supone que están Como unidos Sin ninguno de los dos querer Y si se unen Con la contraparte O sea, con Plusode Siendo un Minodos Pues como que se invierten Los polos Se pueden separar Durante un momento Pero como los imanes Igualmente Se vuelven a unir Instantáneamente Y siguen siendo De nuevo el Pokémon Vale, pues mira Voy a ponerle de monte A este Empolion 00 No me gusta ponerle Empolion a un Pokémon Así que le voy a poner Empo Y Grillo Tú le vas a poner Luis Uzaga O sea, le pones Uzaga ¿Vale? ¿Cómo se escribe esa mierda? Estuvo también en el directo De las 12 horas que hicimos Que por cierto Muchísimas gracias Por el apoyo que le habéis dado Al mejor momento Que si no lo habéis visto Pues iros al canal Que en serio Vais a ver Una cosa que me ha pasado a mí En mi vida Una vez prácticamente Así que iros para allá Me estás robando la suerte Bueno chavales Pues hasta aquí el último capítulo Muchas gracias por vernos Ya sabéis Como siempre Decid lo de siempre Que los que queráis Motes y tal Pues podéis apoyarnos A través de Patreon O a través de haceros Miembros del canal Y tendréis motecitos Además de bastantes ventajas Como entrar en un grupo De Telegram Donde hablamos con ustedes O también Beta de Poké World O descarga de Pokémon Fusion 3 Anticipada Muchas cositas que tenéis Tenéis todas las recompensas Si le dais al botón de unirse O vaya al Patreon La tenéis todas por ahí Y recordad Dejar un buen like Suscribiros al canal Para no perderos la serie Ya sabéis que son los martes Y los sábados Y seguidnos en Twitter Que tenemos por allí Un sorteo activo Que no lo hemos dicho En este capítulo Tenemos un sorteo activo De una Nintendo Switch Más el juego que queráis Es muy fácil Seguidnos Y darle a un reddit Al tweet que tenéis por aquí Nada más chicos Vamos a dejar el capítulo por aquí Espero que os haya gustado Ha sido un capitulazo increíble Gimnasio, capturas, nuevos Pokémon Evoluciones Capitulazo Todo, todo Capitulazo Con dos cojines Chavales Nos vemos en el siguiente Nos vemos en otro capítulo Hasta luego Adiós